Aprovecho este espacio para darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes por el apoyo que me han dado Actualmente ya somos 60 suscriptores wey, así que dale like a este video y suscríbete si eres nuevo Porque ahora vamos por la meta de los 100 subs No, te vieron Verga marico, tiene un AK-47 ¿Ya subió? Lo maté Pero corre huevón Oye, tranquilo viejo Allá veo al compadre Allá lo veo ¿Te tocó? O sea, lo mataste O sea, el mínimo le diste pues Sí, no, le diste Le diste, le diste como un 5 balas Neta, me lo juro Ahí va Va para abajo Será él Creo que es muy obvio que sí ¿Qué? Tengo compañero Algo anda mal ¿Qué? Ah, no chingues, no mames, qué pedo No, 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 no Perdón ¿Qué? Pero qué verga Qué mamada Men Pero qué Voy a por un poquito de cianuro Vengo ahora Men Men, si me vuelvo a encontrar Ese pendejo Te juro que lo mato O sea Sé que por ahí Por YouTube Sacaron una especie de mod ¿Verdad? Prácticamente La aplicación ya hackeada Donde tú puedes hacer Trenes transporte Puedes ver la posición De los jugadores Literal O sea Puedes correr más rápido Tener vida eterna O sea Eres inmune Weón Literal No te hacen daño Ni nada ¿Qué mamada? Ya estoy escuchando Los disparos Pero no sé Wey Me dejó muy pensativo Eso Lo que me acaba de pasar Men Era un hacker Literal Eso me parece adorable Marica Marica Verga Acá es justamente aquí Wey Señor Que suerte Tienen algunos Rápido 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 Largo ¡Mierda! ¿Dónde está el tipo? ¡Por un demonio lo que faltaba!